Hola, buenas tardes. Prueba la siguiente identidad trigonométrica. Y tenemos menos cosecante más coseno más cosecante por coseno cuadrado igual al coseno menos el seno. Todo el argumento es x. Eso para el tema de identidades trigonométricas. Vamos a tomar el lado izquierdo y llegar al lado derecho. Tenemos menos cosecante de x más coseno de x más cosecante de x por el coseno cuadrado de x. Vamos a factorizar el signo. Sería cosecante de x más, perdón, menos coseno de x menos cosecante de x por el coseno cuadrado de x. Vamos a factorizar ese término y ese término común sería, factor común, perdón, sería el cosecante de x. Entonces tenemos cosecante de x que multiplica a 1 menos el coseno cuadrado de x menos el coseno de x. Eso sería negativo, corchete, cosecante de x, 1 menos coseno cuadrado de x es seno cuadrado de x, menos el coseno de x. Tenemos seno cuadrado de x, tenemos seno cuadrado de x, obtenemos simplemente coseno cuadrado de x. Tenemos seno cuadrado de x, tenemos seno cuadrado de x, menos el coseno de x, y si multiplicamos, eso sería el coseno de x menos el seno de x. Y así es pues como probamos la identidad. Acá tenemos que 1 menos coseno cuadrado de x es seno cuadrado de x. Cosecante de x es igual a tener 1 sobre el seno de x. Y son básicamente las dos identidades que usamos. Pues eso es todo, espero les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Por favor, saludos, hasta pronto y bye bye. Suscríbanse por favor, compartan, comenten. Hasta pronto.